Me piden, me piden la nota 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 Conmigo y tus hoes y que flota Me quieren su feed por mi mota Conmigo si que se complota Pa' que te tiremos la flota Ellos a espaldas, si que acotan Yo lo escucho pero no me notan Me muevo despacio en la sombra Esos versos al Romy no asombran Lo mío, la vida si la recoran Usamos la vara pero no pa' hechizo Pa' que me tiras y después saludas No te doy la mano y no soy mezquino Es que yo tengo ciertos valores Que me enseñaron cuando era chico No pretendo explicarte razones Porque no hablo con los que abren hocicos No me meto en tu mierda Yo estoy honesto Si no me muero me hago rico Me piden nota pero solo crema Ni pasty ni queta, tampoco perico Me piden, me piden la nota 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 Conmigo y tu ho si que flota Me quieren su feed por mi mota Conmigo si que se complota Pa' que te tiremos la flota Vienen mil fakes, quieren hacer negocios Y ni cabida, no tengo socios Mucha weed y reunión de consorcio Pero para mí todo el tiempo es ocio Me la vivo pero en vacaciones Con los homies proyectamos mansiones Gucci, Versace, miles de aviones Vivir la chill pegando unas canciones Si no confían que bajen del barco Lo dijo Lizard es el más bastardo Con el lookita armando un Fernando Ni un minuto tarde yo nunca tardo Nuestro team va a ser de los más deseados Pa' competir en los pesos pesados No sobran huevos y rapeando años Cabezas calientes preparen los panes Me piden, me piden la nota Me piden, me piden la nota Ey, me piden, me piden la nota Metiden, me piden la nota Conmigo y tu ho海 que flota Me quieren su feed por mi mota Conmigo si que se complota Pa' que te tiremos la flota Me piden, me piden la nota 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 Conmigo y tu ho si que flota Me quieren su feed por mi mota Conmigo si que se complota Pa' que te tiremos la flota On the way Pa' que te tiremos la flota